Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mary. Tanto que en fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mary. Tanto que en fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta ahí. Rápido me pongo panty. Siempre he sido un criminal y no soy nata. Ella busca un tipo como Yao que le mete el órgano. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y lo berre fullete. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tú ves infantil, no te hagas la sal. Tengo la patita con el jiz y haciendo fila. Se pone la teta pa' el lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Le gusta salir tarde después de la trece activa. Todo lo combo con la mano arriba. Villapi con botella sigue que la baby se activa. Bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Welcome to the house of pleasure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el paizón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de Pú. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres Q. Lamberto, tú eres hija de Pú. Todas bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh, 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 uh